Al salir para ponerse en camino, vino uno corriendo y arrodillado ante él le preguntó Maestro bueno ¿Qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno Sino Dios Y si quieres vida eterna, guarda los mandamientos ¿Cuáles? No matarás No cometerás adulterio No hurtarás No dirás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre Y amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿Todo esto lo he guardado desde mi juventud? ¿Qué más me falta? Una cosa te falta Si quieres ser perfecto Anda Vende lo que tienes Y da a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven Sígueme Más os digo que es más fácil a un camello Pasar por el ojo de una aguja que a un rico Entrar en el reino de Dios ¿Quién pues se salvará? Para los hombres esto es imposible Mas para Dios Todo es posible Comenzó Pedro a decirle Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Jesús respondió Os lo aseguro Nadie que deje casa, hermanos o hermanas Madre o padre Hijos o tierras Por mí y por el Evangelio Dejará de recibir el ciento por uno Ya en esta vida En casas, hermanos, hermanas Madres, hijos y tierras Con persecuciones Y en el siglo venidero La vida eterna Palabra del Señor Mis queridos hermanos El Evangelio que leemos hoy Nos hace ver de manera aún más paradójica Como la verdadera riqueza Consiste en saber renunciar a ella Y en tener el corazón despegado De los bienes de este mundo Por esto somos invitados por el Señor Jesús A tener un corazón libre de todo apego Para que podamos seguirlo Y darle sentido eterno A todo lo que hacemos Darle sentido eterno a lo terreno Hoy tenemos, por decirlo así El mensaje en tres líneas Primero, el relato de la llamada al rico Segundo, la enseñanza a los discípulos Sobre los peligros de las riquezas Y tercero, el diálogo con los discípulos Sobre la recompensa A los que han renunciado a las riquezas Pero todas convergen En la necesidad del desapego Hay que ser de corazón libre Porque qué difícil es Para los que confían en sus riquezas Entrar en el reino de los cielos Para seguir a Cristo Es condición indispensable El desapego Esa actitud de vender ¿Y qué vamos a vender nosotros? Nuestras venganzas Nuestros egoísmos Nuestras rivalidades Nuestras envidias Eso es lo que vamos a vender Pero también nuestros apegos A nuestras riquezas Nuestros gustos Nuestras comodidades Y un abrirnos al hermano El Señor Jesús nos propone Un nuevo banco Y ese banco se llaman los pobres Para que allí acumulemos riquezas Para el cielo Con el que se acerca a Jesús Interesado en algo maravilloso La vida eterna Jesús lo mira con amor Esto es algo maravilloso Y le dice Ahora te falta El salto del cumplir al amar Tienes que amar ahora Si te interesa la vida eterna Solo hay un camino El amor Y por eso el Señor lo invita A vender todo Al desapego A dárselo a los pobres Y luego ven y sigo Este es el proceso Del verdadero seguimiento Del discípulo Nosotros tenemos que ser libres de corazón Un profundo amor al hermano Para poder seguir al Señor Se trata De una nueva manera De vivir nuestra fe Y nuestra religiosidad No se trata únicamente De cumplir Se trata de amar Amar como respuesta De nuestra adhesión personal a Cristo Todos necesitamos Deshacernos De ciertas ataduras Que tenemos En este caso Se nos presentan Las ataduras de las riquezas Pero también Hay otros Que no tenemos Ataduras de riqueza Pero tenemos ataduras De ciertas pasiones A veces nuestro ídolo No es el dinero Pero tenemos otros ídolos Entonces hay que pasar Les repito De esa religiosidad De esa manera De vivir nuestra fe De un simple cumplimiento A las obras de amor A nuestros hermanos De tal manera Que solo el amor Nos lleva a la vida eterna Y recordemos Nada nos podemos llevar El Papa Francisco Ha dicho Que nunca Ha visto detrás De un funeral Un carro de mudanzas Y podríamos añadir Nosotros Un carro De esos que transportan valores Nunca se ha visto Detrás de un funeral Y después En el diálogo Con los discípulos Jesús llama la atención Sobre la dificultad Que comportan las riquezas Para el que quiere entrar En el reino de Dios Es decir Los que confían En sus riquezas Y aquí viene una pregunta Para nosotros Yo y tú ¿Dónde tenemos nuestra confianza? ¿En el Señor? ¿O en nuestro dinero? ¿Nuestras riquezas? Pero el Señor Nos da un secreto Para lo que los hombres Es imposible Para Dios Todo es posible Quiere decir Que si nosotros Nos abrimos El amor de Dios Se puede romper Esa dureza O esa atadura Y esa esclavitud Que tenemos De nuestras riquezas Las riquezas Se convierten También en oportunidad Cuando son bien usadas Para conquistar La vida eterna Jesús no desautoriza El dinero Ni afirma Que las riquezas Siempre son injustas Pero sí dice Una y otra vez Que son peligrosas Y que pueden llegar A ser un obstáculo Para entrar En el reino de Dios El dinero es bueno Y es necesario Para la vida Pero puede pegarse Al corazón Y hacerlo insensible A valores superiores Y al amor al hermano El que está lleno De sí mismo No siente necesidad De abrirse Ni a Dios Ni a las necesidades De sus hermanos Y eso no nos lleva A la vida eterna Nos lleva a otro lado La mejor inversión Es usar el dinero Según el plan de Dios Da el dinero A los pobres Y así tendrás Un tesoro En los cielos Nadie puede servir A dos amos A Dios y al dinero Y los pobres Son el camino cierto Para el cielo Quien ama a los pobres Ya se ganó el cielo Mis queridos hermanos Jesús nos mira A ti y a mí Con amor Y nos dice Solo una cosa te falta Ama Ama siempre Y si tienes Usa bien Lo que Dios nos ha dado Si tienes mucho Es para que ames mucho Y si tienes poco Es para que ames mucho Con ese poco que tienes Una cosa nos faltará Cada día Despertar con esa actitud Decidida De amar un poquito mejor A nuestros hermanos Preguntémonos ¿Qué tengo que vender hoy Para que tu Señor Seas mi riqueza? Recordemos Que el compartir Con los pobres Es el camino Para la vida eterna ¿Dónde o en quién Tengo mi confianza? ¿Qué he dejado Por Jesús Y su evangelio? Mis hermanos La recompensa es cierta Para quien ama Tendrá Cien veces más Y la vida eterna Que Dios les bendiga Bonita convivencia familiar Un abrazo Y la bendición De Dios para todos ¡Gracias!